Buenas señores de Top7game, Top7game.com Estamos aquí en Call of Duty Black Constrine Una partida con mi hermano Rejoy, el Hansel y Elf Stone Creo que están por ahí, sí Y entramos aquí en una partida comenzada a 122 a 122 Una partida que ya estamos perdiendo Los muchachos dicen que nos vamos a quedar, que vamos a hacer un comeback, que vamos a ver si lo hacemos Here we go, here we go, voy por aquí Si vamos a meter una vez, de una vez así y así, porque que si no, no hay forma de ganar Bueno, vamos a ver, me volteé por aquí, viene uno ahí Guau, me mató cuando me iban a meter en la camioneta Vamos, vamos a ver Bueno, me mató, no debió morir ahí, porque ya tenía 200 puntos y más 200 de la vez Eran 400 Siempre estoy calculando, disculpenme Guau, no murió Se metió alguien por aquí, creo Se metió alguien por aquí, ahí va, ahí va Se metió alguien por aquí Nadie murió, murió Toda roja, le tiene un solo Esto sin viva, yo de ahí No, 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 no podemos perder ninguna bandera si queremos hacer un comeback No hay más rounds, solo Nadie me matan, señores En verdad no sé cómo vamos a hacer el comeback ¿Por qué tú te quieres decir que nos quedemos aquí? Vamos a quedar Sin viva, vamos a tirar una granadita para allá Ahí va la granada Como si no muere con la bala, muere con la granada Y la cogieron Vamos, vamos Vamos meternos en vez No importa que me maten Lo que queremos es ganar Hacer un comeback Aquí no estamos buscando ni que kill ni racha Ahí coge la bandera Tú, ¿dónde vienes? Tú, tú, tú No te me tape la vista Bueno Creo que Blue Joy que está ahí en la esquina No sé Wow A ver, a ver Sobre tú mire ese lado No, se dejó matar Tenemos que proteger la bandera Y yo creo que tenemos que coger A también, eh Wow Me mata el fucking robo ese Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Losing B, una granada para allá Uf Uf Uf, lo maté con la granada Bueno, bueno Uy, hay uno ahí Hay uno por ahí Hay uno por ahí Por ahí, uno por ahí delante Por el frente ¿Dónde está? Ya, la botella arriba no se ve Tieneslo ahí, ahí está Sigue cambiando ahí Que yo sí te vi Bueno, losing A Bueno, tenemos las tres banderas Los tigres cogieron la bandera Ahí cogieron A Uf Y en Big René Vamos por aquí por T Tenemos que defender toda la bandera Para poder ganar señores Es bueno el del UAB ahí El Blue Joy A ver, vamos a ver Muere, muere, muere No puede... Diablo, y me matan No podemos coger la bandera Fuck, niggies Vamos a esto, vamos a esto Los tigres, los tigres No dejen que coger ninguna bandera Tú mueres No dejen que cogen Charlie No dejen que la cogen Me matan otra vez Ok 150-90 Vamos, vamos Me cogieron Charlie Muere tú Ok, siempre me matan Cuando te dicen que la racha Hay uno ahí La ganadita Ahí, me matan otra vez Vamos a seguir intentándolo señores Muere Una asistencia ahí Coño, pero que vaina esta ahora Vamos, 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 vamos Que vamos a ganar Tenemos que ganar obligados Vamos a hacer ese comeback Que no maten Que no cojan la bandera A ver, esos dos me están matando mucho Porque no quiero dejar que cojan la bandera Y me meto así a lo loco a defender la bandera Tú mueres, ahí Hay otro ahí, hay otro ahí No, no murió Uf, lo moquito Mierda, pero que es esa vaina Ok, ok, ok Vamos, 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 vamos Señores, que no cojan la bandera Loosing B No, 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 no Granada, ahí Uf, doble kill, doble kill Va, asistencia ahí Buena, buena, el que me ayudó Ahí, buena, tengo arrojo con tomate Uf, granada Ya sé que tengo flash jack Señores, pues saben que están tirando todo No quieren perder No quieren que le hagan un comeback Pero nosotros sí le queremos hacer el comeback Vamos a venir por aquí atrás No, no, siguen por allí Vamos a ver, vamos a ver Ahí, ahí Muere Saque la cabeza a otro Saque la cabeza a otro Cubran el callejón Que van por ahí, eh Por el callejón del tren, eh Por la vía del tren El compañero mío Muere, 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 muere Bueno, los compañeros míos están ahí Cubriendo el tren Yo voy a cubrir aquí Ojalá no me maten, estoy repegando Vamos a ver si somos verdaderos Come back We go, bitches Vamos a ver, vamos a ver Saque la cabeza ahí a alguien más Oh Van debajo Bueno, bueno Ahí va Luigi Pa' C ¿Qué te dice? Cogemos C Bueno, Luigi iba pa' C Creo que sería bueno coger C Sí, sí, sí Se metió en C Bueno, bueno Yo voy a cubrir B aquí Alguien, ve Ahí Bueno, bueno, cojan C, cojan C Yo estoy cubriendo B, olvídense de B Yo lo maté al de B, cojan C Tiene uno por aquí atrás Tiene uno por aquí atrás Ah, lo mataron, buena, buena Hay alguien ahí Ese jodido humo, no veo nada Shit Quiero sacarme la racha para poder ayudar bien Por eso no me estoy moviendo Y estoy defendiendo aquí B y A Estoy defendiendo de dos banderas, eh Se trata de defender y de ganar Hay uno arriba No me voy a asomar mucho Creo que es un sniper Oh, sí, sniper Fucking sniper Me puede matar ahí Vamos, no quiero que nadie coja la bandera Oh, por la vía del tren, atrás, señores Atrás por la vía del tren Frente y la china Vamos a ver si mato uno, dos aquí Me saco las rachas Uno, dos Bueno, tengo raid Tengo Talon Oh my god Casi con los raps Pero vamos, vamos Que el raid puede ayudar El raid puede ayudar Vamos a tirarlo ahí entre C y B Que no cojan C Que no cojan B, señores Que no cojan B Vamos a meter una granada para allá Fu Estaba unisonada la granada Cogieron la B Vamos a meternos, vamos a meternos toditos Meternos toditos Coño, qué vaina Bueno, ahí el Jalon ayudando El raid matando Vamos a coger C también Vamos a coger C Vamos a coger C Mierda, me matan Hay que coger C Que tienen 192 Ahí va uno ahí, vamos Tanto en A, cojan C Mierda, dios mío Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, sí, tenemos todas las banderas, señores Las tenemos todas A 193 A 136 Van a aparecer ahí atrás Redbound siempre por ahí atrás Por A, señores Aunque tengamos todas las banderas Por aquí atrás Salem, kill Toma Le dije que el trespawn es por aquí atrás No van a coger A No voy a dejar que la cojan A la mierda, que me maten Ray, mátalo Uh, qué va a su caso Me tiró ese tipo Buena, buena No, no, que no cojan la A Que no cojan ninguna bandera 188, 193, señores Vamos, el Ray está haciendo su trabajo, señores El Ray está haciendo su trabajo Y eso, que no me saque los raps Tú, para dónde va a coger A, vaya de ahí Muere, 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 muere Un carrito, todo eso Muere tú también, fucking carro Ah, me mataron Pero ganamos, señores 200, 193 Epic comeback Con mi hermano y yo Y el Fetón y el Hansen Mírenlo ahí, el final kill No, Vulteri, señores Fetón está transmitiendo esto en directo En su canal Voy a dejar el canal de Fetón en la descripción Cuando suba esto Buenísima, buenísima, buenísima Demasiado bien, señores Top7game.com We hit now Nada, señores Like, comentar, compartir con sus amigos Señores, esto fue un comeback Demasiado duro Me mataron muchas veces Pero lo logramos Lo logramos Ahora se lo y yo, y de verdad Cogí la sed ahí en un momento Tira lo verdadero, UAB Me ayudó muchísimo Mi hermano, eh, Fetón también Mi hermano Hansel Top7game team Tienes ahí Luis, yo y T7G Buena, buena, buena 3813 Nota mal Positivo Y ganamos Un fucking comeback Ahí a toda la velocidad Demasiado bueno, de verdad Demasiado bueno Demasiado bueno Top7 games Tú estás loco, más negro Sabe cómo quedó mi KD Y toda esa mierda Vamos, termina de cargar Fucking juego Señores, demasiado bueno, señores De verdad Quiero que comenten En los videos Que le den like Para yo saber si en verdad Le gusta que suba a Carlos Durian El canal Porque no tiene tanto apoyo Como la liga de Mortal Kombat X Por eso me preguntaron Que por qué subo tanto en Mortal Kombat Y es que la liga de Mortal Kombat Tiene mucho más apoyo 2.92 El KD 3813 No está mal De nada señores Nos vemos en el próximo video Top7game Top7game.com See you later people